Soy yo, descarado, distinto. Nunca me gustó el camino intermedio o el que todos eligen. Prefiero el opuesto. No por llevar la contraria, ni tampoco por dar la nota. Solo porque el otro lado es diferente, porque en la otra dirección está lo original. Por eso yo salgo de vinos. Yo te invito a un vino. Yo terraceo de vinos. Por eso yo soy de vino. Vosotros que sois como yo. Que no seguís modas. Que disfrutáis de un vino. Vosotros sois la caña. Bordón descaradamente clásico. Vosotros sois la caña.